¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en esta mañana. Saludamos en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton, partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tanto haces, Jorge? Dime. Buenos días. ¿Algo pasa? ¿No me escucha? Parece que algo pasa en la línea de Jorge Saldaña. Mientras tanto, pues bueno, les doy los números telefónicos en cabina. 55187760, LADA, sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Y también usted nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Escribe usted ABC, deja un espacio y enseguida su nombre y su mensaje. Vamos a ver si ya está en la línea, Jorge. No está en la línea. Bueno, pues bueno, en lo que se acomoda y hace las conexiones necesarias, pues bueno, todo en función a lo que acontece políticamente en México. Que bueno, ustedes bien saben, no nos interesa mucho, pero bueno, es materia también de este programa lo que está pasando. Y qué triste que todo tenga que ver también en función a eso, porque si bien en este gobierno que era del empleo y que no se ha resuelto el empleo, en este gobierno panista, en estos gobiernos panistas en los que nos prometían un cambio y una alternativa, pues finalmente no se ha hecho absolutamente nada. Parece ser que estamos peor de como estábamos antes y las cuestiones que nos preocupaban, la situación económica, como ya dije, el empleo y ahora la violencia, pues hacen que el panorama sea pues negro para México. No obstante esto, pues ya todos los políticos están enfocados ya a la sucesión presidencial, ya ahí está Humberto Moreira en el PRI, Jesús Zambrano ya como un nuevo monarca del PRD, hasta Juanito ya hizo su reaparición. Ya está en la línea, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Bueno, Betty, ¿me escuchas? Te escucho bien, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué tanto haces, Jorge? Estamos arreglando aquí nuestro estudio, porque vamos a poner ya un estudio. Oye, se ve muy bien, ¿eh? Déjame decirte. Claro que se ve muy bien, ya es la... se llama Instituto Nacional... Instituto... no, espérate. Instituto Nacional de Comunicación Alternativa. Ajá, el INCA. Aquí vamos ya tenemos todo el personal. Oye, sí. Vamos a poner, este... este... de esas cosas que se compran de... de... donde guardan los huevos en el sentido de... Ah, vaya, ah, vaya. Sí, sí, ya. Es la... es la tecnificación completa, ¿eh? Sí. Muy bien. Ya, ya estábamos pensando otra cosa. Un poco atrasados aquí para el notipoema, pero allá nos va, perdón. Ahí va, mi querido... mi querido pastor. Ahí va el notipoema adecuado al día de la primavera. Ajá. Y a él ir a pedir a las pirámides fuerza. Ajá. Yo creo que los dioses del Tajín han de estar, pero bien enojados. Encabritados, ¿verdad? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? A propósito. A propósito, para que veas que de todo puede haber una noticia. Sí. Escuché una transmisión del Tajín. Ajá. Dos locutores, muy bien, un chico y una chica, se llenaban de emoción por México. ¿Cómo que se llenaban de emoción por México? Sí. ¿Al escuchar qué? Bueno, ven el panorama de las pirámides del Tajín, iluminadas parece ser que de una manera esplendorosa. Ajá. Y un conjunto de Guadalajara que tocaba una mezcla de Beatles modernos. Bueno, decían que tenían influencias de Brian Pitt, de Lady Gaga, de Madonna. No tengo idea de cuántos nombres nombraron. Cantaban en inglés y cantaban, por cierto, muy afinadamente. Había mujeres y hombres, chicos y chicas, les juro. Pero en inglés. Yo me imagino mis compañeros de Edvia, igual que mi mamá y yo, y todos totonacos. Este, escuchando en inglés y todo. Y la locutora estaba, según su terminología, que es lo máximo en Veracruz, para indicar arrobamiento, excelsitud. Es lo que tenía, estaba muy prendida. Achín. ¿Qué quiere decir prendida? Pues llena de emoción por México. México, llena de emoción por México, en el Tajín y oyendo música americana. Ajá. Te juro, en realidad, que no tiene una explicación lógica. No había nada en esas melodías que cantaba, que cantaba este conjunto, Idis o Didi o algo así de Guadalajara, que es muy conocido, parece ser. Pero que eran norteamericanos por su inflexión, por su actitud, por el Oyea, por el Guau. Guau, 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 guau. Y entonces era el Tajín, y la locutora decía, verdaderamente que se llena el espíritu, el hambre, y estoy prendida por México. Oye, no, pero estás oyendo música gringa. Eso es lo que no entiendo, no entiendo. Debo estar desfasado. Quiere decir, fuera de fase, fuera de onda. Oye, que me perdonen. Esa es una noticia, te traigo otra, porque a veces me pico y me da la onda y la idea de hacer noticias donde no hay noticias. Y sí, vamos a tomar mejor un café, ¿verdad? Oye. También aquí para todo el personal, directores técnicos y eficaces. Camarógrafos. Camarógrafos, ABC, ingeniero ABC. ¿Cómo lo va, ingeniero? Oye, no, de verdad está muy bonito, ¿eh, Jorge? Luego me invitas a estrenar el nuevo estudio. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, no, es un rincón. Es un rincón de la casa. Lo que sucede es que allá sembramos unas matitas de bambúes, hace como ocho, diez años, y ahora son enormes. Ahí está un jinicuil, que es un árbol muy frondoso, tuvimos que derramarlo un poco para que no cayera sobre la casa. Allá está, este, el carrito de las monjas, que viven aquí unas monjas. Ay, no me digas, ¿eh? Sí, les regalaron una camioneta a las monjas. Mira. Como no tienen dónde dejar su carro, lo dejan ahí. Y este es el viejo Mercedes de París, que lo tengo por lo que se ocurra, pero que más bien es un símbolo o un recuerdo que no creo que se alcance a ver por la ventana. Sí, sí, sí se ve. Pero ya, en esta época, ya, este, ahora sí le digo a don Huenches, pues ya no tenemos de qué quejarnos, no hay una sola nube en el cielo. Hablo geográficamente, porque si hablo políticamente... Pues sí, te decía yo que... Oye, lo del 21 de marzo, que ya dicen además los científicos de la UNAM, que eso, este, pues no es erróneo decir que uno va a tomar energías, porque realmente no sucede nada, nada de eso. No, 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 sobre eso escribo justamente... Sí, es una falsedad que, por el contrario, fíjate nada más, medio millón de personas allá en Teotihuacán están dañando, obviamente, pues, este, la arquitectura, la estructura de las pirámides. Pero, lógicamente, sí debe ser ahí pernicioso. Pero, pero, por otro lado, ves esa gran necesidad del pueblo mexicano de, de, de que tomando energía se puede sentir bien, para que veas esa, esa falta de, de, de cosas para el mexicano que nos deben de sentir bien. No hay nada bueno. Sí, para, mira, para algunos que quieran mentarme, bueno, reprocharme algo, te lo juro, Emil, cuando comenzaba la televisión, me dijeron 50, no, pero 1960, sí, prácticamente. Próximamente, esta servilleta comenzó con esa onda de lo paranormal. Como un fenómeno muy atractivo televisivamente hablando, porque apela a dos o tres cosas que son fundamentales en la, en la televisión. A la fantasía y a la magia. Magia no en tanto el mago chencai, sino la magia a solucionar los problemas de una manera mágica. Es decir, que se aparezca esto, que mañana ya, yo ya enflaqué, que mañana tengo mi cutis blanco y yo lo tenía negro, y así, esa es la magia. Sí. Y la parapsicología, que son fenómenos verdaderamente, a veces inexplicables, que existen y nada más. Yo me acuerdo que en aquellas épocas, junto con el gurú Estrada, con el gurú Ferriz, con alguien que venía de la escuela de la Ferrier, y con todos ellos, yo llenaba muy bien mis programas, con Chayamichan después, había Llaver, me parece que se llamaba, bueno, no me acuerdo quién, Héctor Llaver, sí. Bueno, gracias. Bueno, total que había una serie de especialistas, y después el padre Quevedo, que era su enemigo. Bueno, pero al ser su enemigo, pues al mismo tiempo los publicitaba, les hacía promoción. Todo eso lo comenzamos a decir. Los gurús, yo les respetaba mucho su onda, porque vestidos de blanco, pues eran muy atractivos en la tele. Y daban consejos, en realidad, muy positivos. Pero sí creían que la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la meditación, el llenarse de las energías famosas, y las vibras, después vino y degeneró en las vibras, y todas esas palabras. Y todo esto, pues en realidad no tiene más que algo simbólico que ojalá y correspondiese verdaderamente a una necesidad de transformarse. Pero, por ejemplo, es falso. Los locutores le entregan 10, 12, ¿cómo te voy a decir? Uno, dos, tres o cuatro minutos, a la gente con sus manos ahí, con 150 kilos, de ver televisión y comer gancitos, y tomar Coca-Cola, pidiendo energías al Dios Sol. O llenarse de energías, entre comillas. Y cuando alguien les dice, oye, hay que reestructurar la vida desde adentro, este país necesita una transformación, una rehumanización, una metamorfosis, de manera que quede relegado todo aquello que perjudica la marcha de la nación, eso no lo oyen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice alguien que no conviene a los intereses de la televisión. Sí. Y tanto es así que para hablar de las ideas, ya que no hablasen de Andrés Manuel, sino que hablasen de las ideas íncitas, como decía de la peña, las ideologías implícitas en un discurso positivo, porque no pueden negar que lo es. Este, ya que no lo dicen, bueno, pues dicen simplemente lo que conviene comercialmente, porque quieras que no, como dice la banderilla, quieras que no, 500 mil gentes que se van a vestir un vestido blanco, o que van a comprar la vela de siete perfúmenes. No, no, la vela de siete perfúmenes, no perfúmenes, y así por lo consecuente. Sí. Entonces, ese hecho, evidentemente que no tiene nada que ver, y que sea 21 de marzo, 21 de septiembre, 21 de lo que sea. No, no, no hay nada que indique que pueda ser un momento energetizante, como dicen ellos. Oprendido, ¿no? Ay, para que la escucha locutora de Cotapa se ponga aprendidísima. Pero ahí sí, la cosa es un poco más digna de examinarse, porque para ella, escuchar una música, evidentemente con características norteamericanas, la prende. Y la prende, para ella, es llenarse de amor patrio. Pero, ¿qué concepto de la patria puede tener? Ese es el asunto. Adelante, Betty. Sí, y te digo nada más para rematar, Jorge, esta necesidad, gran necesidad del pueblo mexicano, este cargarse de energía, pues refleja una gran vacío, una gran carencia de todo lo que el gobierno nos dice que está bien, y que evidentemente ese medio millón de personas, por lo menos, pues dice, no estoy tan bien, necesito algo, necesito ayuda, porque mi condición, pues está mal, y necesito de algo, aunque sea mágico, energizante, extranatural, para que me ayude a salir de mi condición, ¿no te parece? Sí. De la población haya bajado a un 70% el hecho de tener la confianza, la fe o el fanatismo en los símbolos que nos dejó la conquista en la religión católica a la mexicana. Ajá. No estoy hablando de creer en Cristo y llevar una vida cristiana, sino tener esa serie de rituales, de manifestaciones externas, de creencias simbólicas, de manifestaciones lacerantes, como hacer sacrificios por... Bueno, todo eso parecería ser que ha decrecido de una manera total, a pesar de los ímprobos esfuerzos, tanto de la educación cristiano-católico-vaticano, cuanto de la televisión por mantener a la gente obnubilada, obnubilado, a ver si quieres exactamente lo que dice, entre nubes. Sí. Yo creo que tiene que venir de estar sin ver porque algo lo obstaculiza. Entonces, a pesar de eso, el pueblo de México ha despertado un poco. Y el hecho de que muchos ya no busquen en la iglesia, sino las pirámides de Teotihuacán o Teotihuacán... La ayuda divina. La ayuda divina de una fuerza es que obviamente estamos débiles. Imagínate si me dicen, con un ritual no te van a saltar, coño, yo voy. Ah, pues claro. Con un ritual vas a vivir preservado de todo el mundo y te van a tratar bien en las ursinas públicas. No, pues sí. Yo voy. Es decir, andamos en búsqueda de alguien aquí. México es un país, apúntale, en busca de alguien en quien creer. Y se dice sencillo y se dice idiotamente. No, pero es... Pero es una verdad incontestable. Sí. De todos los personajes que hay dentro de la vida pública y de la vida espiritual subrayo de México, se enoje quien se enoje, es muy difícil que el mexicano tenga fe completa. Y se acabó. Sí. A ver qué dice obnubilar. Obnubilar, evidentemente, obnubilar viene de nublar. Y nublar viene de nubes. ¿Eh? Y ya está. Obnubilado quiere decir lleno de nubes que no me dejan ver. Y yo creo que voy por un camino así, ahí voy de necio, pero tengo nubes para ver la realidad. Esa es la... Muy bien, Jorge. Ah, muy bien. Una, una, un corte... Un corte, sí. Preestablecido. Una relación preestablecido por compromisos comerciales de nuestra institución. Y regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 55187760 y Lada sin costo 018005818248. Antes de pasar a la política nacional, Jorge, pues fíjate una cuestión interesante que revela la Organización de las Naciones Unidas. Dice que el narcotráfico genera ingresos de 320 mil millones de dólares al año. Si nos ponemos a pensar que la fortuna del Chapo Guzmán es de tan solo mil millones de dólares, pues ¿dónde están los otros 319 mil millones? No, por ahí deben de estar, este, no sé, trabajando, supongo, pero habrá que ver, este, pues la política de Estados Unidos entonces está enfocada a que a, no sé, alentar este tipo de negocio porque, oye, no lo quiero decir de esa manera, pero dicen que definitivamente el mercado de la cocaína ni de la marihuana se ha eliminado, simplemente se ha desplazado del lugar. Entonces, imagínate del gran negocio del que estamos hablando. Sí. Bueno, aquí ya no estamos hablando de un simple negocio, sino de una tendencia, una tendencia geográfica, una tendencia mundial cósmica. Ajá. No, la raza humana, llamándole raza así, que tenga la connotación peyorativa de la raza, sino el género humano, históricamente, busca su destrucción. Si no su destrucción, inconscientemente, como es inexplicable muchas veces, que una manada de ciertos animales vaya al suicidio. Como se ha sabido, no tengo la memoria ahorita tan juvenilmente fresca para decirles a ustedes, de 1900 hasta entonces, tanto una manada de borregos de tal género se tiró al precipicio. Ajá. O en otra, este, unos roedores de tal lugar fueron todos hasta el incendio. Y estas cosas han sucedido. Lo tengo aquí cocinado justamente en el material de los hechos malditos que forma parte de la parapsicología. Ajá. Ajá. O que es un tratado de Thor, me parece que era el escritor que se dedicaba a recolectar hechos de esta naturaleza. O sea, planteado como lo dice, el género humano ha llegado a tal grado de perfeccionamiento, que ahorita puedo transmitir desde la sala de la casa de ustedes, y, pero en otra forma, nos damos cuenta que puede haber alguien que esté cometiendo los crímenes más atroces, solo por el placer perverso de hacerlo, y que alguien teniendo mil millones de dólares, mate a alguien por extorsionarle 20 mil pesos. Entonces, el género humano va, crea, es decir, ya en el siglo pasado y este, han sido dos siglos bélicos anteriormente, yo supongo que también. Y las religiones no han podido, bien, por el contrario, desactivar la esencia bélica del hombre. Ajá. Sino que muchas veces han servido de gasolina que lo incendia más. Eso por una parte. Por otra, si nos atenemos a esa tendencia que dices, hay un criterio mundial que habla del dominio, dominio trae como consecuencia colateralmente una destrucción. Yo, para dominarte a ti, tengo que o te destruyo, o dejo la caparazón nada más, o me posesiono de tu mente, o con mi metralleta hago lo que tú, lo que yo quiera. Es decir, te estoy dominando, pero el que domina mata. En una u otra forma. Eso es indiscutible. Entonces, en un dominio del comercio mundial, obviamente que se está matando algo de la sociedad. Y aquí te voy a platicar para encadenar un poco sobre este hecho que sucedió ayer y que quiero felicitar a este locutor, compañero mío, seguramente. Obviamente que debe haber sido del Canal de las Estrellas, o quizá no, yo no he oído de dónde era. Pero como son los únicos que mandan reporteros internacionalmente, llegó Obama hasta... Pero voy a contar como lo cuentan aquí, ¿no? Sí, sí. Llega el muchacho este norteamericano, que es el presidente de la República de los Estados Unidos, Obama, a Chile. Y está la rueda de prensa con sabida, todos los locutores, y ahora dicen, ¿qué se siente ser el hombre más grande de la Tierra? Ah, caray, qué buena pregunta, Liceo. ¿Cómo le hace para llevar todo esto? ¿Cómo le hace para ser el hombre que tiene al ejército más grande? Ah, qué bien, qué buena pregunta. Y puede dormir usted con la conciencia de que tiene que salvar a la humanidad. Pues sí, ahí la llevo y la madre. Y le pregunta un periodista, pero no sé de qué noticiero, ayúdame, no sé si el noticiero de Jacobo, si Juan Ruiz Pili, si de Beteta o alguno de ellos, que haya preguntado, señor presidente Obama, ¿viene a pedirnos perdón a Chile por el golpe de Estado que le dio usted a Salvador Allende? ¿O no? No, pues no. Así se la plantaron. Y nomás se oyó, no lo mole. ¿Qué diría el grandulón aquí cuando le dijeron, este, sácate, hijo, en la mañana? ¿Viene a pedir perdón por el golpe de Estado que propició, organizó, odio, cuando Salvador Allende? Nada más tragó saliva, ¿verdad? Nada más tragó saliva, no sé qué dijo. Las babosadas que haya dicho no son. Dijo que no podía hablar de todas las políticas del pasado. Obviamente, obviamente. Imagínate la que se le hubiera echado si se porta como hombre. Y dice, sí. Sí. ¿Cuál es la bronca? Pues imagínate. Históricamente no lo puede negar. Quedó bien con los empresarios de Wallman. Ajá. Pero con la historia, no. Con la historia habría que haber reconocido que ellos organizaron eso. Esta es una de las partes de mi noticia. Y estaba yo chicoteando. Pero, el periodista que preguntó eso, obviamente no fue de la televisión mexicana. No, no, no. ¿Cómo crees? Aquí le preguntan, aquí le preguntan, ¿cómo es un día del señor Obama? ¿No? Díganos, ¿cómo es un día? Sí, sí. Y, ¿cuál es de un día del señor Obama? Sí, sí, sí. No, no, no. No, en realidad ningún mexicano, periodista mexicano, de los que acarrean. Bueno, acarrean porque en realidad solamente les pagan todo y llevan una compensación. Pero, en fin. Bueno. ¿Fue un periodista chileno? Sí. No sé, pero vale la pena. Esas cosas trascienden. Son valiosas y en el campo del periodismo da gusto que haya personas que tengan las agallas. Para preguntar. Este, me permito contar una, porque si no la cuento, reviento. Y porque creo que sea el centro de ese, para el libro y justamente con Salvador Allende. En la época que haya sido, vino Salvador Allende a México invitado por Echeverría. Y fue un locutor de cada uno de los, de los canales. ¿Qué pasó? ¿Hay que cortar? Este, sí, vamos a hacer una pausa, Jorge, porque, porque algo, algo, algo está sonando por allá, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de vuelta, vamos a ver si ahora sí está todo bien conectado, Jorge. ¿Me escuchas bien? Parece que está bien conectado, ¿no? Sí, te escucho bien, Jorge. Adelante. Te iba a contar que esa pregunta, cuando le dijeron a, justamente a, a Obama, si, si no había ido a Chile a pedir perdón por el golpe de Estado que había dado su país, hace creo 30 años, que no me acuerdo cuánto. Entonces, una vez, a mí se me ocurrió que esas preguntas bárbaras de periodistas, suicidas, este, a mí me ha tocado algunas veces hacerlas. Y, te juro que las hace uno sin pensar, te juro que las hace uno sin atrás, sin pensar en que pueden ser perjudiciales para su trabajo. En mi caso lo fueron mucho tiempo, muchas veces, quiero decir. Y en aquella ocasión, te lo digo porque es Salvador Allende y porque es una pregunta muy paralela. Entonces, venía Salvador Allende invitado por, por Estados Unidos, a la ONU, y pasó, hizo una escala en México. Entonces, inventaron que un periodista de cada canal estuviese ahí. Estaba Jacobo, Barrios Gómez, ese tipo, me parece que un joven que había de ojos claros, que hacía muy raro con las manos, que se llamaba Ochoa. Y no me acuerdo quién más estaba. Y tu servilleta. Acababa de tomar posesión del canal 13, a donde yo pertenecía, que se llamaba Ochoa Menéndez. Y como lo acababan de nombrar, fue conmigo para corcharme, corcharme así como decir, estar en la primera base diciéndome qué hacer. Dice, ¿y qué vas a preguntar? Digo, pues no sé, a ver qué se me ocurre. Yo ya sabía que iba, bueno, claro, sobre el progreso de Chile, sobre las aportaciones de México al mercado internacional. Preguntas, obviamente, digo, oye, ¿por qué quieres preguntar de una manera así? ¿No ves que los otros se van a ir hasta la cocina? No, 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 es que yo acabo de tomar posesión. Barrios Gómez le preguntó, con la más mala leche del mundo, era un gordo así, el gordo Barrios Gómez le preguntó si era medio comunista, si era comunista. Allende le dijo que era socialista y que quería el bien de la patria, de la gente, y que no sé qué. Y él dijo, no, señor, esto es como los embarazos, no se puede estar medio embarazadito. Si usted es de esa idea, es usted comunista. Y Allende era un hombre de mucha calidad y mucha categoría, no me acuerdo que le respondería, pero la mala leche de la televisión, del sistema mexicano, era evidente. Es decir, si quedaba Allende como comunista, quedaba degradado ante el auditorio, y se trata siempre de eso, de degradar aquel que no piensa como una institución mercantil, como ella. Total, que me llegó el término a mí, y a mí yo me conocía, pues, y le pregunto, señor, vamos a Estados Unidos, va a la ONU, y así como si no quiere la cosa, ¿no tiene miedo de que le den un golpe militar? Y ese club lo hizo mi director, que en paz descanse, licenciado Menéndez. Él contestó muy propiamente, no le cayó mal la pregunta, pero era una pregunta que sacaba de uno de todos. Era, pues, pensar que yo intuía que iba a haber un golpe militar. Digo, porque, evidentemente, creo que era posible un golpe militar, como fue, a los pocos meses, fue el golpe militar, no me acuerdo el tiempo. Pero esa pregunta, inclusive, está catalogada ahí en un libro de Salvador Allende. Como brujo, Jorge. Sí, fíjate. Sí. No, él me hablaba de, decía, hasta años, mi nombre. Oye, pero, pero, ¿qué te contestó? No, me, ah, que no, que constitucionalmente, lo que puede contestar, por favor, yo no tengo miedo, porque constitucionalmente yo soy un presidente electo por la voluntad del pueblo, soy demócrata, y moriré en no sé qué mar. Me dijo ahí de que tenía el espíritu de una convicción muy fuerte de que era un presidente elegido, no impuesto, y que por tal tenía confianza en las fuerzas armadas de su país. Sí, mira. Lo he visto, falló. Sí. Este, ah, pero el director de mi canal, pues, prácticamente me corrió, dice, me has deshonrado, me has degradado, qué pregunta tan terrible. No, Antonio, le decía yo, vas a ver cómo ni Echeverría, Echeverría coqueteaba mucho con la izquierda en aquella época, y no le importaba. Y Allende, desde luego, no se iba a quejar, dice, no, pero relaciones exteriores, ¿qué van a decir? Y el secretario de Gobernación y la madre, así vivía uno en aquella época. Total, yo lo consolé, lo reafirmé por el temor que él tenía, tenía razón, tenía creo 15 días de estar en el canal, o muy poco tiempo, tenía muchos temores que además todos teníamos. Pero, basta decir, no, como te quiero decir, que esas preguntas son preguntas verdaderamente comprometedoras, y no como las que usted o sea, estaba yo oyendo a mi cuenta que le pregunté, ¿y a dónde va Michoacán? Bueno, vamos hacia un futuro, ¿y a dónde va la economía de Michoacán? Sí, sí, nomás faltó que le preguntara, ¿y a dónde va María? Sí, sí, no, ese periodismo, nosotros tratamos de hacerlo, lo que pasa es que ahora ya nos lo dejan a uno, y es natural. Bueno, adelante, me quería ver. Oye, y justo, Jorge, fíjate cómo se da esta gira por Chile y Brasil justo, y se hace la pregunta justo con el ataque a Libia, ¿no? Claro, ahora, lo que, ah, perdón, qué bueno, qué bueno que me lo, que lo mientas. Que te lo mientas. Qué bueno que lo mientas. Ajá. Fíjate, es indiscutible que Estados Unidos estuvo atrás de algunos conflictos bélicos en América Latina. Sí, desde luego. Como le está, obviamente, en el conflicto actual de México, porque sin armas nos vamos a agarrar a cachetadas. Pero hay quien pone las armas. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, pues de cachetadas no nos morimos, pero de armas... De cachetadas no se muere uno, pues ahí tienes los dictados del PRD, todo el tiempo están a las cachetadas. Pero de todas maneras, Estados Unidos está a la base de los conflictos en América Latina y en no pocas partes del mundo. Sí. Bueno, ahora, antes impuso a Pinochet. Ajá. Ahora combate a alguien como Pinochet. Sí. Entonces, los que imponían una dictadura en otro lugar, buscan la democracia según convenga. Los asuntos bélicos son asuntos comerciales, ¿te parece? ¿Cómo llegó Gaddafi, Jorge? ¿Tú recuerdas? ¿Cómo llegó Gaddafi al poder? No, 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 no acuerdo. ¿Fue por Estados Unidos, no? Pues, obviamente, yo creo que sí, porque era entonces... Entonces, ahora ya lo... Ah, no, pero es... Es cuestión utilitaria, pero... Es que aquí no se salva nadie. Sí. El que hoy es líder, mañana se convierte en dictador. Ajá. Entonces, es un poco la paz, el espíritu y la materia de la cual estamos hechos los humanos. Adelante, Betty. Oye, pues vaya que Obama salió, pues incluso hasta peor que George Bush, ¿no? Muy estratégicamente, pues ha actuado en Afganistán, ha actuado en Medio Oriente, Jorge, y en América Latina también. En cada país donde pueda distribuir armas y hacer su política. Aquella apreciación de que fuera nada más un disfraz, se hace realidad. La lógica sería que un hombre con las características exteriores de Obama, llegase con la voz de los que no tienen voz. La voz que representaría hipotéticamente la figura y todos los congéneres que tiene en su etnia. Todos aquellos que somos de origen indígena en América Latina, y que de nosotros un 90% está, para decirlo en una palabra filosófica, muy codido. Eso era la lógica. Si teníamos o no razón, si teníamos nosotros en este programa razón o no razón, las guerras no han parado. Bien, por el contrario. No hemos entrado en una época ni siquiera que va en vías de pacificación, porque en México, que no lo estábamos, ya estamos. Allá, en Libia, en Egipto, se le ha dado prioridad a la voz de los cañones y no a la mesa de la diplomacia. Eso es un hecho. La ONU, además, como contra la pache y detonadora, y que dice apunten, disparen fuego, la ONU. Sí, sí, sí. Pero no dice, siéntense, por favor, tómense un café, vamos a platicar. Dice, métele. Sí, sí, sí. Bueno. No se salva a nadie. Adelante, Betty. Ahora Japón, intervenido ya por Estados Unidos, ayudándolo en la reconstrucción, como ayudó Haití, como ha ayudado... No, vendiendo. Los países neoliberales no saben ayudar. Sinten, ubican su mercancía. Total de que en cada país está Estados Unidos. Lo cobran, de una u otra forma lo cobran. Sí. Y si no prestan dinero, yo te voy a regalar este bolillo, pero tómame estos 100 mil pesos que te voy a prestar y mole. Ajá, ¿cuánto te tardas en tu reconstrucción para que me lo pagues, no? Sí. Y además, con lo que cobra de intereses, salió para pagar el bolillo. Qué barbaridad, sí. Sí, sí. Qué barbaridad, qué gacho es pensar mal. Yo por eso, yo por eso pienso siempre bien y acierto. Qué barbaridad. Sí. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues ahora pasando a la política de México, que reaparece Juanito, ¿verdad? Ah, reaparece Juanito ahí con Moreira, hablando de conseguir votos. Bueno, mira, seamos realistas. Moreira tiene fama de ser un buen bailarín. ¿Y Juanito? También. Es decir, entre los personajes de la política nacional, no quiero evidentemente hacer comparaciones que puedan resultar lesivas, lesionantes, pero ante la televisión, fíjate que es filosófico, ¿no? No somos nada, no somos nada, no somos nada sin la televisión, pero ante la televisión todos somos iguales. Ah, qué gran filosofía, ¿eh? Clemento Homo y Pulviseris, que ante la televisión eres igual. Sí. Si tú bailas para ser candidato y eso, eres lo mismo. Sí. Como Moreira. Si te pones una banda aquí y dices tres o cuatro babosadas, tienes noticias. Sí. Como Juanito. Y el locutor está informando. Él no le importa la calidad de lo informado. Él no tiene un juicio crítico siempre y cuando se pague el espacio, diría yo. Ajá. Pero así está el asunto. Ahora, yo siempre me remitiría a un destacadísimo panista que nadie le hace caso para normar todo esto que es Carral. Corral. Corral. Ajá. Ha dicho cosas excepcionales dentro del mismo partido de la Acción Nacional. No sé cómo no lo han expulsado, porque la lógica indica que entre el criterio de los más acendrados panistas y Corral, este, no, hay una distancia enorme. Ajá. Y la misma, es decir, bueno, a la televisión no le puede decir, que algo tiene la televisión nacional es que es apartheidista. Ella cualquier cosa, cualquier filosofía, siempre y cuando apoye a su causa, será bienvenida. Ajá. Ajá. Y esto sea del PRI del PAN. Entonces, si Juanito sirve para hacer noticias, carnio y fregadera, ayer le hizo decir, no me acuerdo quién, oye usted, que teníamos dos, ¿quién fue? Ah, o dos, que se iba a lanzar para presidente de la República o para jefe de departamento central. Le hizo decir lo que quiso. Sí. No hay problema. Y así, por lo consecuente, la televisión sirve para, es como el juicio final, el apocalipsis, es decir, desde ahí habrá de venir, es como el juicio final, es decir, ahí, y entonces, Moreira es utilizable y lo apoyamos y todo. Y tomamos aquellos matices especiales de su personalidad y entonces baila muy bonito y lo presenta al otro porque es grupero, porque le gustan las bandas y porque, no sé, a lo mejor baila el baile de Perruno, no sé cómo se llama, es del grupo de los chavos. El perreo. ¿Pues no? Esa cosa, sí. Bueno, cualquier cosa, yo oí que estaba promoviéndolo el señor, mi cuate, pero no es mi amigo, o era, no me acuerdo, del periódico Milenio. ¿Sí es tu amigo? ¿Quién? Pues todos esos los conocía yo, ¿cómo se llama? Un chaparrito que se ría mucho. ¿Marín? Marín, que fuma. Pero vi el programa donde él hablaba con un imbécil que estaba ahí, que conocían de música. Y este, y estaba Moreira, Moreira, platicando de cómo le gustaba la música de bandas, ¿verdad? De la banda que manda y la ahora banda del jodo. No sé cuántas bandas hay. Falaz de la Tierra, creo que se llama algún, no la conoce. ¿Capaz? ¿Falaz? ¿Capaz? ¿Por qué capaz? ¿Capaz que es falaz? Es surrealismo puro. Sí. Bueno. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Estamos de vuelta en este espacio. Jorge, antes de la llamada, rápidamente, fíjate, cómo es tan importante estar vigente, ya no digamos en la televisión, sino en los medios, que Gutiérrez Vivo, ¿te acuerdas de él? Va a regresar ya en una transmisión en vivo, pero no en radio ni tele, sino a través de internet. Jorge, dicen, desde Estados Unidos, con la cadena Link Media Corporation. Oye, ¿no nos venderá una hora después de él? Porque no va a querer. Pues a lo mejor sí, ¿no? Hay que preguntar. Pregúntale, ¿enemigo, enemigo mío no es? No. No nos hemos mencionado nada, ¿a ninguna vez o sí? A lo mejor yo sí, yo sí. ¿Una vez le criticaste a las muchachas de motocicletas? Sí, las que tenían en cueradotas ahí, digo en cueradotas porque tenían un vestido de cuero pegado, y este, nada más. ¿Y por qué otra vez lo critiqué? Nada más, nada más. De acuerdo, fíjate que Gutiérrez vivó, pero esto no me acuerdo. Pero yo tenía un programa que se llamaba Una Voz en la Noche, y no sé en qué estación era, que era en la calle de Reforma. Sí. Y él era un ejecutivo de ahí o algo, pero también era como técnico, como encargado de la discoteca. No hay problema, no lo degrado, yo fui mozo de Roberto Kenny. Mozo para, mozo categoría B, ve a traer esto, ve a comprar otro, ve a comprar otro. No hay problema, yo era mozo. Sí. Así es que si él era, ponía música, era buenísimo trabajo, pues, y me acuerdo haberlo visto siempre ahí. Bueno, adelante, Betty. Pues ya ves que va a poner su... Pues felicidades, ¿eh? Sí, así es que... Yo también, ya por eso ya estoy haciendo mi estudio, para poner ahí, ¿eh? A ver si hay alguien que se aviente. Don Carlos, don Carlos S.O.S. Adelante. Tenemos llamadas del auditorio, dice Humberto Alarcón de Tulancingo Hidalgo. Saludos, su programa es muy interesante, es un programa que mantiene consciente a la ciudadanía. Bueno. También Norma Sosa de Tlalpan dice, hablando de recargas de energía, dice, resulta que el PAN se convirtió en el apóstol de la recarga de energía en Cuicuilco, señor Saldaña. El PAN se convirtió en el jefe de la logística, precisamente en la pirámide de Cuicuilco. Dice, ¿cómo es posible esto? Está muy mal. Cuando se está muy mal, hay que ponerse a rezar. Bueno, mando un saludo afectuoso a mi amigo Fernando Buenavad, donde me dice, agradecen los alumnos con los que hoy vemos tu programa desde aquí. La capacidad, gracias, crítica de tus reflexiones. Un abrazo, Fernando Buenavad, Buenos Aires, Argentina. Ajá, mira. Saludo con afecto a mis cuates y donde están oyendo o viendo, no lo sé, este programa. Y muchas gracias. Bueno, voy a decir el notipoema, ¿no? Adelante, ¿ya puedo? Ya, ya, ya es hora, Jorge. Entonces, es nomás para información general, este, algo, un esbozo de soneto sobre todo lo que acontece diariamente, hoy, sobre las recargas energéticas en las pirámides de México. Ajá. Levantamos las manos hacia el cielo para adquirir la fuerza de los dioses, para que en vida de los dones, goces, en busca de poder, fuerza y anhelos. No todo es cierto que un vestido blanco en pirámides, tumbas de energía, si el alma tiene sucia todavía, no cambiará lo negro por lo blanco. Un mundo actual que se debate entero, en guerra pertinaz, falacia, inquina, nada es sólido. Un mundo actual, fijo o duradero, maneja todo el necio Dios, dinero. El que más tiene, sin pudor, domina. Y el que no es delincuente, tiene fuero. Ajá. Y entonces, ¿de qué vale la recarga, verdad? No, valió gorro la recarga. A menos que sea recarga del celular. Se lo recargó. Adelante. Dice María Canales de Gustavo Amarero, dice, ¿por qué nuestros funcionarios se atreven a hacer declaraciones cuando están fuera del país, señor Saldaña? Bueno, no sé, porque piensan que la distancia es el olvido. Adelante. Dice, saludo Saldaña y Betty, el comité del gobierno legítimo de Santa Úrsula, Cuapa, dice sí a la morena y no a los chuchos traidores. Alberto Rodríguez dice, señor Saldaña, ¿por qué no ha hablado de la renovación del PRD con Jesús Zambrano? Está flojera. Adelante. Sí. También nos dice Graciela Ibañez, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿a qué se refieren con que fue personal la renuncia de Pascual, señor Saldaña? ¿Están ocultando algo? No sé, pero hay una canción. Soy Pascual. Es la suena, soy Pascual. ¿No le he oído? No. A ver si la encuentras, es como, ¿verdad? Como tropicalona, tropical de Miami, ¿eh? Ajá. Me parece, no sé, pero a mí me dice soy Pascual. No sé, en lo del señor Pascual, bueno, no le quedaba otra más que eso. Pero a mí no me la pegan, quiere decir esto, en buen cristiano, yo sugiero que camine la relativa sugerencia que hizo Pascual acerca del Ejército Mexicano. No tanto sobre la política nacional, sino de las características del Ejército Mexicano. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao, Betty. Chao. Chao. Muchas gracias. Mañana tendrás ya todo esto bien arreglado y es provisional. Muchas gracias. Porque tienes de una virgen el cantor, yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma...